Mujer, mujer Tu nombre me encanta a mi y al corazón Tu le has robado la paz y el alma, entregame tu amor Yo me hagas suspirar, mira y que te amo y te adoro sin cesar Tu me has robado la inquietud y el alma Tu me has robado la paz y el corazón, entregame tu amor Yo no me hagas suspirar, mira y que te amo y te adoro sin cesar Tu me has robado la inquietud y el alma Tu me has robado la paz y el corazón, entregame tu amor Ya no me hagas suspirar, mira y que te amo y te adoro sin cesar Tu me has robado la paz y el corazón, entregame tu amor